Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución y el análisis a este debug origi que será el día de hoy gente 4-4 elevado medio, 1-88 bastante alto la verdad para la altura del meta que hay actualmente, así que eso ya le da limitantes En rasgo solo tiene con estilo, en ritmo bastante desbalanceado que no es lo que nosotros quisiéramos, tiene mucho sprint pero poca aceleración El tiro si bien es bueno, el tiro largo y volea ya se queda bastante corto, el pase corto está bien que es lo que le podemos pedir a un delantero Y en cuanto a regates le falta bastante balance y agilidad, si bien es un delantero fuerte, tiene buen salto y cabeceo Yo la verdad me quedaría antes, aunque no es caro decir que vale 120.000 monedas, por unas 60.000 yo me lo haría Pero teniendo a mertens gente, yo antes me quedaría con mertens que con origi, si vas a usar belgas y si usas premier Tal vez si es una mejor opción, aunque está este agüero screamer que no está muy caro, anda por ciento y tantas mil monedas 4 a 4 también, tampoco tiene rasgos, pero me parece que tiene el tiro más completo este agüero Pero de igual forma, entre agüero y origi tal vez si podrías probar origi porque en premier no hay tantos delanteros baratos Solo si tu dices premier y no tienes ningún delantero, te los meta porque para mi Bardi Tots, Richarlison desde el metamorfo para arriba Agüero desde el Tots, esas cartas son mucho mejor que este origi pero cartas en si baratas no hay tantas A esta sería la única opción por la que me lo haría gente, y pues se ciña si lo usas como revulsivo Es mejor que origi porque origi no me parece ni siquiera buen revulsivo porque para delantero centro Ocupa alguien que tenga 5 de pie malo por lo menos este año, así que este tiene 5 de pie débil y tiene mejor tir, mejores tasas en general Así que esa es mi opinión, por menos de 60.000 monedas, si me sale por menos de eso yo me lo haría Y decir que lo que pasa con esta carta es que hay delanteros mejores en la premier pero este podría ser el único delantero barato que hay Así que es de pensarse si ustedes usan premier y no tienen ningún delantero, y pues vamos a ver la solución Bueno ya estamos aquí con la solución, decir antes que nada que yo le pondría de estilo de química motor a esta origi Creo que no lo mencioné, para subirle sobre todo un poquito más el ritmo y el regate que le flojé bastante Pero vamos a la solución, son dos plantillas porque esta tercera pueden entregar lo que quieran Es el típico págese que están pidiendo últimamente que no pide absolutamente nada Así que con bronce lo llenan y ya, no requiere mucha ciencia ese Vale la carta 130.000 monedas en ambas consolas Empezamos con esta primera plantilla que vale 53.000 en Xbox y 52.800 en Play Empezamos con Sigli en portería, 3.300 en Xbox, 5.000 en Play Zapacosta, 1.700 en Xbox, 1.000 en Play Este Juan Jesús, 20.000 en ambas consolas Musacho, 1.500 en Xbox, 2.400 en Play Joseph Martínez, 2.400 en Xbox, 1.400 en Play Aquí en lugar de Joseph pueden colocar a cualquier medio 81 Y también en lugar de Blachodimos, cualquier medio 80 sirve Luego medio centro ofensivo Biglia, 6.500 en Xbox, 5.400 en Play Andrés Guardado como pivote, 4.200 en Xbox, 1.900 en Play Y el otro es Rafinha, 3.500 en Xbox, 3.300 en Play Banda derecha, Suso, 5.600 en Xbox, 4.800 en Play Delantero centro, 3.700 en Xbox, 4.600 en Play Y por banda izquierda Blachodimos, 1.100 en Xbox, 2.100 en Play Con esto completaremos esta primera plantilla y vamos a la segunda La verdad son sencillas las plantillas Ustedes como jugadores que tengan su clip se lo pueden hacer bastante fácil La verdad y les queda regalado La segunda plantilla vale 65.000 en Xbox y 65.000 en Play Mismo precio, prácticamente Paul López en portería 6.300 en Xbox, 7.300 en Play Decir que este Matt Ryan lo pueden cambiar por cualquier medio 80 Que sea de la Premiere Y este Falcao por cualquier medio 83 Continuamos con Leo Baptistao 1.000 monedas en Xbox y 950 en Play Luego Miranda, 5.800 en Xbox, 6.500 en Play Juan Jesús, 20.000 en ambas consolas Matt Ryan, 1.600 en Xbox, 1.400 en Play Paulinho, 9.000 en Xbox, 9.100 en Play Jovinco por banda derecha, 1.900 en Xbox, 1.800 en Play Este Juliano, 3.400 en Xbox, 3.600 en Play Anderson Taliska, 8.800 en Xbox, 6.200 en Play Radamel Falcao, 5.900 en Xbox, 6.200 en Play Y Gomis, 2.000 en Xbox y 1.500 en Play Y con esto completamos el SRC gente Así que déjenme su like Comenten y suscríbanse para que hayan más videos Gente, no olviden de verme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como Bizgar Que también está en mi descripción Y hasta la próxima